Las mujeres defensoras de derechos humanos nos encontramos en un contexto de criminalización por nuestra labor, de violencia social generalizada, de una violencia de género, de la pérdida de nuestras compañeras, de despojos, generando desgaste físico, emocional, energético, psicológico y espiritual. Desde Consorcio Oaxaca construimos herramientas digitales con la intención de contribuir al cuidado y sanación de las defensoras. Les presentamos la aplicación móvil Serénate y el micrositio de autocuidado, cuidado colectivo y sanación para defensoras de derechos humanos. La aplicación se puede descargar para celulares con sistema Android y iOS. Busca Serénate en cualquiera de las dos plataformas y comienza la instalación. Una vez descargada e instalada en tu cel, te pedirá iniciar sesión. Puedes hacerlo con tu cuenta de Facebook o algún correo de Gmail. Aquí abrimos con mi correo de Gmail. Al iniciar la sesión te aparecerá un mensaje de bienvenida. Y ya podrás ir conociendo las herramientas que tenemos preparadas para ti. Herbolaria, relajación, alimentación, cuidado colectivo y manejo emocional. También podrás programar alertas que te recuerden tomar agua. Da clic en las tres rayitas de arriba. Selecciona programar alarma. Decida el tiempo para recibir la notificación. Activa y listo. Descarga Serénate. Si quieres conocer más herramientas, te invitamos a visitar el micrositio de autocuidado, cuidado colectivo y sanación para mujeres defensoras de derechos humanos. Ahí podrás encontrar de nuevo más herramientas de autocuidado sobre herbolaria, relajación, alimentación, cuidado colectivo y manejo emocional. También tenemos un espacio para que conozcas a Casa La Serena. Un espacio de cuidado y sanación para defensoras. Guías metodológicas Y una biblioteca. Recuerda, visita cuidado y sanación dh.consorciooaxaca.org Por una normalidad feminista, hasta que el cuidado se haga costumbre.